Música Ay canta, canta y son moros, patulita con furor, canta, canta para revivir Son recuerdos de un pueblo que lucha con furor, por lo que viene cansado de sufrir Son recuerdos de un pueblo que lucha con furor, por lo que viene cansado de sufrir Bueno, los instantáneos de la plena es una cuestión allá en la casita de Chema Llegó fulano con su pandereta, llegó el otro, son los instantáneos, de momento se hace un grupo, instantáneo de la plena Bueno, estamos aquí en el rincón, rincón criollo, hace 25 años que está aquí, la fundó el señor José Soto, conocido por Chema Porque yo nací en una casita como esta que era de mi abuela, y este solo es vacío, aquí un hoyo como de 15 pies para allá abajo Poco a poco se dieron cuenta que había ese terrenito que se podría usar como para sembrar, como agruparse Puede mirar alrededor, hay muchos símbolos de la isla, pero también evidencia de que estamos en Nueva York Ellos mismos construyeron a base de tabla una casita, entonces la dinámica era, pues mira, vamos a celebrar lo que somos Y vamos a tocar plena aquí, un solar rescatado por miembros de la comunidad Una nostalgia geográfica hacia la isla y una nostalgia histórica también Al cerca de donde está tan lejos Soy un que barito, soy un que barito si no lo sabía Y soy como el coquí de la tierra mía Que canta de noche y duerme de día Soy como el coquí, soy como el coquí de la tierra mía Que canta de noche y duerme de día Que canta de noche y duerme de día Este es el eslabón entre Puerto Rico y Nueva York. Nosotros no tenemos piñones, no tenemos loíza. Nosotros tenemos simplemente un sitio que se llama Rincón Crío. Los lugares de encuentro en ese sentido mantienen todavía ese elemento comunal bien importante. Que uno lo ve todavía, si va a Loíza por ejemplo y ve esos bailes de bomba, esa importancia de incorporar a las personas de distintas generaciones. Mi infancia me ubica rápidamente en esa expresión de pueblo, de los toques de bomba, de medianía alta, el sector Colobó, en Loíza aldea. La casa donde yo me crié era exactamente el cruzar la calle de los hermanos Ayala. Mi primera pintura, mi primera expresión gráfica fue un baile de bomba. Hasta hace muy poco para ir a Loíza solamente había una carretera. Y eso ha hecho que en Loíza se haya mantenido una población que retiene muchas de sus características tradicionales. Y entre ellos se manifiesta en la fiesta de Santiago Apóstol. Eran el contexto en que se daban los bailes de bomba. La alegría que durante toda la fiesta reina en el poblado, se manifiesta en los animados bailes de las máscaras. El Vigigante para mí yo diría que representa ese espíritu libre, de raíces africanas, que necesitaba salir sin problema ninguno. Suena el tambor pa' que se sienta en toda mi casa. Suena el tambor que así se alegra mi alma y mi corazón. Alerta a mi raza, se escapa un cimarro. Monte abajo, noche y día, ve escapando de hierro caliente que marcó su vida. Sigue el sonido de tambores que lo llevan, su dios es lo guía. Mientras al cielo una oración eleva la reunión que precede la gran fuga. Se oye en canto y la madrugada llega. Nuestra historia que alimenta una memoria que lucha contra el olvido que a su paso pega. Desde que los tambores empiezan a calentar, comienzan a acercarse los espectadores. Todas las personas se ubican alrededor del tambor. Salen las estrellas de la bomba, como yo digo, ¿no? Que son personas en el barrio Venerada. Empezamos a cantar, a bailar, a tocar. Y de momento, el resto del mundo deja de existir. Se cayó la casa del gallo Y el corral de los caballos Y el corral de los caballos Meritante ove ¡Ay, Melitón, Tombe! Ven y tonto me Rulé, rulé, rulé zonga Ay, repícame la bomba, ay, rulé zonga Rulé, rulé, rulé zonga Repícame la bomba, rulé zonga Ay, que buena está la bomba Ay, repícame la bomba, ay, rulé zonga Rulé, rulé, rulé zonga Repícame la bomba, rulé zonga Catalina Pintulero Juba la Marile Juba la Marile